Si yo fuese muy alto. Autor Antonio Mota, ilustraciones de André Letría. Si yo fuese muy, muy alto, podría caminar entre las olas y encontrar un barco grande que me llevase al país de los sueños. Podría esconder la cara en una nube y desde allá arriba ver los tejados de la ciudad mojados por la lluvia. Lluvia, 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 lluvia. Podría reparar antenas de televisión y limpiar las chimeneas. Podría hablar con los niños que se quedan solos en los pisos más altos y ver los aviones desde muy cerca.